Esto es un trabajo que comenzamos hace 3 años cuando asumimos la gestión. Empezamos a trabajar con abuelas, hicimos un convenio con abuelas y nuestra unidad académica y sobre eso, hablando con Estela, se nos ocurrió hacer esto, que es folclore y arte popular por la identidad, donde primero lo tomamos para la institución sola, pero al final lo abrimos a la comunidad y bueno, como ves la cantidad de artistas que van pasando, no solo son nuestros estudiantes, que visten nuestras compañías, nuestros organismos, sino que está habiendo mucha gente de afuera. Realmente es una fiesta, es una fiesta de toma de conciencia, justamente de la memoria, de la verdad, de la justicia y sobre todo de nuestra identidad como pueblo, como personas. Tenemos que tener a nuestros estudiantes con estas pequeñas acciones culturales, artísticas, que tomen conciencia de lo que nosotros vivimos, de lo que nunca más queremos vivir, pero no queremos olvidar, porque donde olvidamos, seguramente vamos a caer en el mismo problema y no queremos más eso, nunca más. La Muzaranga la arrancamos con unos amigos hace unos 20 años atrás, en el barrio San Roque, en San Fernando. Éramos poquitos en los comienzos, hoy somos un grupo grande de 20, 30 compañeros, compañeras y el trabajo concreto es unir, o sintético, es unir los oficios con las artes. Es muy emocionante y doloroso, porque sentimos, a veces lo conversamos siempre, es un tema que siempre lo hablamos en el grupo, sobre todo los viernes de la noche, en las comidas de la noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay de identidad en eso? Si está el pueblo presente cuando estamos trabajando en hacer lo que hacemos, en cada grabado, en cada marioneta, en cada actividad que hacemos. Pero es una deuda con nuestros abuelos, tatarabuelos, los que forjaron el país y los que quedaron en el camino a lo largo de la historia. Este año tomamos de nuestro repertorio dos o tres obras que hablan un poco sobre la identidad y el trabajo vinculado del folclore y el tango con esos temas. Trabajar en arte es un compromiso diario, casi de vida. Quienes trabajamos con el arte, dedicamos nuestra vida a este tipo de tareas, estamos comprometidos con causas que son entrañables. Y creo que la causa de abuela es una causa, digamos, entrañable. Por un lado, la tarea nuestra como docente es transmitir y poder generar puentes de memoria y de conexión con aquellas cosas, hechos históricos que nos han pasado como país. Y los jóvenes, creo, me parece que están muy permeables a estos temas. Además de que siempre cantar es un placer enorme, cuando tiene que ver con estas iniciativas, me entusiasma mucho más. Me toca en la historia personal, bueno, y es parte de la historia de nuestro país, porque tengo un tío desaparecido en la dictadura del 76. Entonces, obviamente que esa fue una primera motivación para adherir y me resultó sumamente emocionante realmente estar en este escenario, en esta primera jornada también, ¿no?, como iniciando un espacio. Para mí fue un orgullo ser parte. Considero que los cantantes y los músicos somos comunicadores sociales, tenemos la posibilidad de estar con un micrófono frente a muchas personas en un momento, en un instante y creo que es una oportunidad única, ¿no? O sea que además son pensamientos que tienen como un nivel de difusión a veces importante.